Hola a todos, bienvenidos a este video en el que voy a resolver la prueba de salida del capítulo 4, donde vamos a hablar de cinemática en dos dimensiones, del nivelatorio de octubre del 2023. La evaluación consiste de cuatro temas, el primero tiene que ver con movimiento parabólico y caída libre, ese es el problema, dice lo siguiente, se lanzan dos pelotas de lo alto de un edificio, una roja y una azul, la pelota roja se deja caer y tarda 3.5 segundos, vamos a poner aquí datos, pero anotando lo que dice el problema, la pelota roja, anotamos aquí y para la pelota azul anotamos aquí, dice la pelota roja se deja caer y tarda 3.5 segundos en llegar al suelo, entonces si se deja caer, podríamos decir que la velocidad inicial en guía es cero y el tiempo que permanece en vuelo, podría llamarlo tiempo de vuelo, simplemente t es 3.5 segundos. La pelota azul se lanza con una velocidad inicial de 10 metros sobre segundo, con un ángulo de 30 grados con horizontal, entonces tenemos que la rapidez inicial es de 10 metros por segundo para la pelota azul y con eso podríamos calcular quién es VOX y quién es VOY. Partiendo la definición de componentes, VOX sería VO coseno del ángulo y VOY sería VO seno del ángulo porque justamente el ángulo que nos están dando es respecto a la horizontal, es VO y este es el ángulo que nos están dando, el problema lo dice con la horizontal, 30 grados. Reemplazando los valores, esto quedaría 10 por seno de 30, y acá quedaría 10 seno de 30. Damos cuenta esto utilizando la calculadora sería 8.66 metros sobre segundos. La acá sería 10 seno de 30 que es 5 metros sobre segundos. ¿Qué tienen en común los dos objetos? Bueno, la pelota roja ha sido lanzada desde lo alto del edificio, vamos a ver qué es el edificio, el edificio tiene altura H, la pelota roja fue lanzada, fue dejada caer. Es decir que la pelota roja lo que hará es esto, en ese tiempo de 3.5 segundos, mientras que la pelota azul es lanzada, siguiendo una trayectoria algo similar a esto. Entonces, lo que tienen en común estos dos objetos es básicamente el desplazamiento en Y. Podríamos calcular el desplazamiento en Y utilizando los datos de la pelota roja. Para la pelota roja, podríamos decir que el desplazamiento en Y es igual a velocidad inicial en 10 por tiempo, menos 1.5 de gravedad temporal cuadrada. Recuerden que en mis problemas siempre asumo positivo para arriba y positivo para la derecha, por lo tanto, ya he puesto el valor de la gravedad negativo porque siempre apunta hacia abajo. Entonces, como parte del reposo de la pelota roja, se hace 0, 0 por cualquier cosa es 0, lo que haría que delta Y es igual a menos 1.5 de la gravedad que es 9.8 por el tiempo que es 3.5 al cuadrado. Entonces, esto, el desplazamiento en Y es aproximadamente menos 60 metros. Ese desplazamiento en Y vendría a ser el mismo que nos serviría para la pelota azul. Recordemos que este desplazamiento en Y es la pelota roja, pero como son lanzadas, la una es soltada desde el mismo edificio y la otra es lanzada, el desplazamiento tiene que ser el mismo para ambos. Para la pelota azul, lo único que hago es utilizar BY al cuadrado, que es igual a BY al cuadrado menos 2, la gravedad delta Y. Con eso, podríamos calcular la velocidad de impacto, la velocidad de impacto en Y. Sería la raíz cuadrada de BY al cuadrado, BY es esto, y a 5 al cuadrado menos 2 por 9.8, y por el desplazamiento, que es menos 60. Con eso podríamos determinar que BY es menos 34.7 metros sobre 0. Claro, esto no me están pidiendo, pero me va a ayudar a determinar, porque en el pie encuentre las velocidades, las componentes de la velocidad con la que llega al suelo. Como es un movimiento parabólico, en X la velocidad es constante, la velocidad va a ser la misma velocidad con la que fue lanzada. Y en Y ya está calculada, por lo tanto, esta velocidad con la que llega al suelo, podríamos reemplazarla como que la velocidad es igual a la componente en X, que es 8.66 y la componente en Y, que es menos 34.78. Todo esto en metros sobre segundos. Y con esto yo habría determinado ya la velocidad, velocidad, o los componentes de la velocidad con la que la pelota azul llega al suelo. Entonces, este es un problema donde están evaluando caída libre, o movimiento vertical, y también movimiento parabólico. Problema número 2. Dice, un helicóptero tiene 4 aspas de 3.5 metros de largo. Vamos a poner aquí los datos. A medida que vamos leyendo, los vamos anotando. Siempre es recomendable que hagamos esto. Bueno, son 4 aspas. El largo de las aspas vendrías a representar, básicamente, 4 aspas, ¿no? Entonces, tendríamos que ir a esta otra, y a este lado. Entonces, vendría a representar el radio de este movimiento curvilíneo, o movimiento circular. Entonces, el radio es igual a 3.5 metros. Medida desde el eje central hasta la punta. Si el helicóptero se enciende y se deja que las aspas alcancen en una rapidez constante de 600 revoluciones por minuto, RPM es revoluciones por minuto, y eso es velocidad angular. ¿Cuánta distancia lineal recorre una de las aspas 5 segundos después de alcanzar dicha rapidez constante? Vamos al tiempo. Vamos al tiempo, ya que es 5 segundos. Y nos dicen, ¿cuánta distancia lineal recorre? Bueno, eso es una distancia B. Este es un problema de movimiento circular uniforme. Entonces, veamos, si yo quiero saber la distancia lineal recorrida, eso la puedo calcular como la rapidez lineal por el intervalo de tiempo. Esta ecuación es la que vamos a utilizar, conociendo que el tiempo es 5 segundos, faltaría saber cuánta es la rapidez lineal, pero por definición, yo sé que la rapidez lineal también la puedo calcular como omega por r. Y todo esto multiplicado por el tiempo. El radio lo tengo, no tengo problema. El tiempo también faltaría omega. No cometamos el error de reemplazar 600 directamente acá, porque la rapidez angular no se mide en RPM, la rapidez angular se mide en radianes por segundo. Entonces habría que llevar esto a radianes por segundo. 600 revoluciones por minuto es lo mismo que 600 revoluciones por minuto. que por una revolución tiene 2 pi radianes y por un minuto tiene 60 segundos. Minuto sea con minuto, revoluciones por revoluciones. Utilizando la calculadora, lo que hacemos es multiplicar 600 por 2 pi y dividido para 60. Eso nos va a dar aproximadamente 62.8 radianes sobre segundos. Utilicen la calculadora y van a darse cuenta que les da ese valor, porque pi es 3.14159. Ahora sí, una vez que ya tengo eso, ya puedo decir que la distancia recorrida de manera lineal es 62.8 por el radio que es 3.5 y por el tiempo que es 5 segundos. Multiplicando estos valores obtenemos que la distancia lineal recorrida no es nada más que 1.1 por 10 a la 3 metros. Recordemos que este es un problema de movimiento circular uniforme. ¿Por qué es movimiento circular uniforme? Porque hay una trayectoria circular y nos dice que alcanza una rapidez angular constante. Para que nos está mencionado. Este sería el problema número 2. Movimiento circular uniforme. Problema número 3. Dice un atleta que está practicando marcha en una pista circular. Nuevamente es una pista circular donde el diámetro es 50 metros. Vamos a poner aquí datos. Diámetro 50 metros. Podríamos ponerlo así. La pista circular. Si el atleta parte del reposo, parte del reposo implica velocidad inicial 0. Velocidad angular inicial 0. Y llega al otro extremo de la pista en 15 segundos. Es un intervalo de tiempo que tenemos. 15 segundos. ¿Cuál es la rapidez angular del atleta en dicho punto? Tiene la velocidad angular final. Esa es la pista circular. Vamos a asumir que sea la pista circular. Aquí está parte de aquí. Sigue esta trayectoria. Y llega acá. Entonces, aquí vamos a aplicar una ecuación que casi nunca se la utiliza, pero va a ser de mucha ayuda en algunas ocasiones. que en MRV decíamos que era E. Que para hacer una analogía con el MCV, porque este problema es de movimiento circular, de movimiento variado, podríamos decir que esto es el desplazamiento angular, es igual a omega inicial, más omega final, sobre 2, por el intervalo de tiempo. resulta que cuando la persona se mueve de este punto, hasta el punto de acá, ha descrito media circunferencia, media trayectoria circular, media longitud de circunferencia, que en desplazamiento angular, eso está dado por pi, pi radianos, solamente es la mitad de la vuelta. pi es igual a omega inicial, que es cero, omega final, que es lo que nos están preguntando, sobre 2, y por el intervalo de tiempo, que es 15 segundos. De aquí, el 2 está dividiendo, pasa al otro lado a multiplicar, el 15 está multiplicando, pasa al otro lado a dividir, y esto nos queda que es igual a omega final, por lo tanto, omega final, utilizando la calculadora, debe ser aproximadamente, 0.419. Recuerden que, lo que yo propongo aquí como solución, no es la única forma de resolver el problema, lo que sí es, es lo más recomendable, igual, ustedes pueden llegar a la misma solución, utilizando otros métodos, pero esto es lo que yo recomendaría, para resolver el problema, de una manera mucho más práctica, y de una manera mucho más, ágil, y efectiva. El último problema, de esta prueba de salida, es un problema, de velocidad relativa, dice, usted empieza a caminar, sobre una banda móvil, que se mueve, en dirección opuesta a la suya, es decir, vamos a suponer, que esta es la banda móvil, y que se mueve, vamos a poner aquí, el vector velocidad, la velocidad de la banda, respecto al suelo, es igual a, menos, 0.5, metros sobre segundo, vamos a ver con esta rapidez, está en contra, de lo que yo me estoy moviendo, la persona se está moviendo, hacia la derecha, recordemos que aquí utilizamos, y es muy importante, el uso de, los sistemas de referencia, de referencia, está moviéndose ya, dice aquí, usted empieza a caminar, sobre una banda móvil, que se mueve, en dirección opuesta a la suya, la banda se mueve, en dirección opuesta a mí, la velocidad de la banda, respecto al suelo, es menos 0.5, la banda tiene una longitud, de 20 metros, con respecto al suelo, bueno, si usted mantiene una rapidez constante, dentro de la banda, y tarda 10 segundos, en llegar a otro extremo, bueno, si tardo 10 segundos, en llegar a otro extremo, lo que están dando, es la velocidad, de la persona, respecto al suelo, la podría calcular, como 20, sobre 10, porque tardo 10 segundos, estos 20 que tengo aquí, dividido por estos 10, que tengo acá, puede ser 20 sobre 10, tengo que la velocidad, de la persona, respecto al suelo, es 2 metros, sobre segundo, es lo que me diría, alguien que está en tierra, viendo a la persona, demora 20 metros, entrecobre toda la banda, en 10 segundos, por definición, la velocidad, de la persona, respecto al suelo, es igual, a la velocidad, de la persona, respecto a la banda, más, la velocidad, de la banda, respecto al suelo, eso lo, observaron ustedes, si no han tenido oportunidad, vean los videos, donde explico velocidad relativa, y ahí explico esta ecuación, aquí solamente, resolver mi problema, entonces, del problema, lo que me están pidiendo, es cuál es la velocidad, que tiene, con respecto a la banda, la velocidad, es decir, me están preguntando, cuánto es esto, la velocidad, que yo tengo, respecto a la banda, la velocidad, de la persona, respecto al suelo, es igual a la velocidad, de la persona, respecto a la banda, más la velocidad, de la banda, respecto al suelo, de aquí yo puedo despejar la velocidad de la persona respecto a la banda o la velocidad que yo tengo respecto a la banda la velocidad de la persona respecto a la banda no va a ser nada más que esto está sumando lo paso al otro lado a restar sería la velocidad de la persona respecto al suelo menos la velocidad de la banda respecto al suelo esa sería velocidad de la persona respecto al suelo menos velocidad de la banda respecto al suelo Esto ya lo he calculado, esto es de 2, sería 2 menos, velocidad de la banda respecto al suelo es esto. Y quería que la velocidad de la persona respecto a la banda, mi velocidad respecto a la banda es 2.5 metros sobre el suelo. Mucho ojo con esto, esto es un problema de velocidad relativa, esto es un problema de velocidad relativa en una dimensión, puede haber en dos dimensiones, y siempre se aplican las definiciones de la ecuación vectorial. Siempre traten de resolver la ecuación vectorial o plantear la ecuación vectorial tal como la ven ahí. Les recuerdo, si no han visto la explicación, la pueden revisar posteriormente, en mi canal tengo algunos conceptos y definiciones de velocidad relativa. Eso sería todo por esta prueba de salida, cualquier duda o comentario la pueden escribir aquí abajo. Gracias. Gracias por estar acá y compartan para que el resto de sus compañeros también puedan observarlo. Éxitos. Gracias. 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 Gracias.